Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de Mook and Moo. Durante muchos años, y actualmente, los perros, gracias a su instinto, han ayudado a cazadores. Hay muchas razas que tienen unos instintos de caza muy desarrollados. El uso de perros es necesario prácticamente en todas las modalidades de caza, tanto en menor como mayor, siendo indispensable en la caza de animales y en ciertos eventos de otra naturaleza para los cuales han sido entrenados. La cacería está arraigada totalmente en algunas razas, lo cual puede ser un problema para dueños inexpertos. Sin embargo, para personas que practican la cacería como medio de supervivencia o como deporte, los perros de cacería son sus ideales compañeros. Para conocer a las mejores razas de caza más buscadas para distintas actividades, te mostraré una lista de 10 preciosos perros. Entiende que estos 10 solo son unos pocos de la gran variedad que existe. Quiero aclarar que no me gusta la caza. Entiendo que haya caza permitida y que haya personas que, dentro de las normas, se llevan sus mascotas para ir juntos. Detesto a la gente que usa los animales solo para esto o para cualquier otro tipo de trabajo. Sobre todo repudio a la gente que, cuando el animal ya no puede darle servicio, los abandona o en algún caso los mata. Ahora sí, en este vídeo quiero enseñaros 10 razas de perro que, gracias a sus habilidades e instinto, se convierten en grandes cazadores. Antes de empezar, no olvides suscribirte para darme todo tu apoyo y dejarme un comentario con el animal del cual te gustaría que hablase. El Datshound El Datshound, o comúnmente llamado perro salchicha o tejonero, es una raza rara por su pequeño tamaño. Es bueno para la cacería y para la vida urbana. Su nombre previene de la palabra Daesh, que significa tejón en alemán. Estos perros largos y pequeños usan sus poderosas piernas para localizar a una variedad de animales pequeños. La raza se remonta a la Europa del siglo XVIII, donde se utilizaban para cazar tejones, zorros y conejos. Estos perros suelen mostrar ciertas características de un terrier como el coraje y la tenacidad, además de su tamaño y fuerza. En la actualidad, muchos dueños crean a los Datshound como perros de compañía, pero el tamaño y la naturaleza temería de esta raza los hacen buenos compañeros de cacería. El Labrador Retriever El Labrador Retriever se considera el mejor compañero de caza. Quizás, los labradores son más conocidos como perros de agua, debido a sus capas de pelo repelentes de la humedad y de los pies en forma de banda que los impulsa con facilidad en el agua en busca de presas. El labrador también está equipado con un alto nivel de inteligencia y buen temperamento, lo que lo hacen ideales para el entrenamiento. Estas cualidades explican por qué los labradores son considerados los más populares en los Estados Unidos. Como perro de agua, también tienen un agarre suave que le permite recuperar a la presa sin dañarlo. Son buenos rastreadores e indicadores de presas escondidas. También son capaces de adaptarse rápidamente a una amplia gama de entornos. El Fox Terrier Estos alegres y pequeños perros son más difíciles de encontrar que muchas de las razas de caza populares. Es un perro musculoso, con un cuello grueso y de fuertes piernas. El Fox Terrier se originó en Inglaterra en el siglo XVII y fue criado para buscar y encontrar a los zorros de sus guaridas y otros escondites. Sus cuerpos pequeños les permiten entrar en espacios reducidos y sus largas patas le permiten perseguir el rastro de los zorros. El Braco Alemán de pelo corto El Braco es conocido por su versatilidad en el campo, funciona igual de bien tanto en tierra como en agua. Son más conocidos como perros de caza, sin embargo, son excelentes y expertos rastreadores de mamíferos terrestres como mapaches, taricuellas y ciervos. Son muy inteligentes, obedientes y fáciles de entrenar. La agilidad del Braco Alemán es evidente, ya que siempre va por delante de los cazadores para localizar a la presa. También se considera que tiene la mejor capacidad para no espantar a la presa, sino que solamente rastrea y apunta al objetivo. El perro de agua español Algunos investigadores creen que este perro es la base genética de una serie de razas de caza, incluidos los perros de agua y el perro de agua portugués. Es muy inteligente, ágil y muy fácil de entrenar. El perro de agua español es un perro de tamaño mediano que está bien equipado para zambullirse y recuperar aves acuáticas. Su pelaje denso hace que la raza sea más adecuada para actividades acuáticas de caza. Los perros españoles han sido empleados como pastores de cabras en la región de Andalucía, en España, durante muchos siglos. Una de las muchas teorías del origen de la raza es que los comerciantes turcos llevaron al perro hasta el sur de España a arrear ganado mientras se movían por todo el Mediterráneo. También son utilizados para la búsqueda y rescate, así como detección de bombas y detección de narcóticos. En los últimos años se han convertido en populares perros de exposición. El setter inglés El setter inglés, creado originalmente como perro de caza de élite en el Reino Unido, combina las mejores cualidades de los perros de agua y rastreadores. Después de seguir en silencio a su presa, con su excelente sentido del olfato, el setter se agacha y espera a que el cazador se acerque en lugar de espantar a los pájaros de su escondite. Como todos los buenos perros de caza, el setter inglés puede ser entrenado fácilmente y tiene mucha energía. Sus piernas musculosas lo llevan de forma rápida y sin esfuerzo a través del terreno ya que no se cansa fácilmente. La caza es la manera perfecta para entretener su entusiasmo e inteligencia. Sin ella, los perros necesitan otro tipo de actividad como caminatas frecuentes. El beagle Estos perros pequeños y robustos son rastreadores naturales, muy conocidos por soltar un distintivo huyido en la caza. Fue criado para el seguimiento de animales pequeños como conejos, codornices y faisanes. El beagle tiene un fuerte instinto de cacería y una energía desbordante. Son excelentes rastreadores pero potencialmente agresores con otros animales domésticos. Dado que el beagle tiene una naturaleza obstinada y que siempre prefirirá seguir a su nariz, requerirá una formación firme e idónea para su naturaleza de caza. El conhoun El conhoun o perro cazador de mapaches casi todo el tiempo tiene la nariz en el suelo y la intención de seguir a su presa. Esta raza se basa en esencia en mostrar al cazador donde se localiza la presa. Estos perros generalmente persiguen a pequeños mamíferos como mapaches, de donde recibe su nombre, o zarigüeyas persiguiendo a los animales en los árboles y ladrando hasta que su dueño llegue. El conhoun tiene un agudo sentido de olfato, una gran velocidad y resistencia. La capa densa de este perro también le permite tolerar una amplia gama de condiciones climáticas. El Springer Spaniel Inglés El Springer Spaniel Inglés exhibe todas sus cualidades deseables para una raza apta para la caza. Considerados como perros de caza y perros de aves, estos perros de tamaño mediano deben su nombre a su talento de espantar aves de sus escondites para que sus amos puedan dispararles. Son pequeños, pero la falta de tamaño lo compensan con sus pernas fuertes y un alto nivel de energía, lo que lo hace un ideal para largos días de caza. Una característica principal de esta raza es el poseer una capa corta densa cubierta por una capa superior larga, lo que le ayuda a resistir con eficacia una variedad de condiciones meteorológicas y climáticas. El agarre suave con la boca del Springer Spaniel es también muy adecuado para la recuperación de presas y causar daños. Estas cualidades, combinadas con ganas de complacer, actitud y capacidad de entrenamiento, hacen que este perro sea una idea compañero para esta actividad, el Spaniel Breton. Estos perros son conocidos por su inteligencia, resistencia y voluntad de ser entrenados para cazar. Llamados así por la provincia francesa en la que se cree que se originó, esta raza popular de la caza de aves se ha utilizado tanto para señalar y recuperar una serie de presas, como la codorniz, perdiz, faisan y el uruguayo desde 1894. Estos perros son apreciados por su gran capacidad de adaptarse a diferentes condiciones de terreno como bosques, llanuras y colinas. Son perros curiosos, tienen una tendencia a vagar pero siguen siendo populares debido a su gran tamaño y su capacidad. Hasta aquí las 10 razas de perro las cuales han servido y sirven para acompañar a la cacería. Si te ha gustado el vídeo suscríbete y déjame un like que eso siempre me da ánimos y si quieres que hable de tu animal favorito o tienes alguna sugerencia para hacer algún top déjame un comentario. Muchas gracias y un abrazo. Gracias. Gracias.